Como Alfredo Ayala Mosquera, de 43 años y conocido con el alias del Cangrejo, fue identificado el delincuente muerto en medio de un procedimiento policial cuando cometió un hurto a un domiciliario en el barrio San Joaquín de Valledupar. Este individuo había sido condenado por el delito de homicidio y purgaba una pena en la Tramacúa, pero un juez le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, medida de aseguramiento que aprovechó para seguir delinquiendo. El hecho delincuencial ocurrió la noche del pasado domingo. El Cangrejo intimidó con un arma de fuego a su víctima, quien estaba en compañía de su pareja, con el fin de hurtarle sus pertenencias y la motocicleta en la que se desplazaba. Justo en ese momento, patrulleros de la policía realizaban labores de vigilancia y se percataron de dicha acción vandálica. El delincuente reaccionó y disparó contra miembros de la Fuerza Pública, quienes reaccionaron y neutralizaron de cinco balazos al asaltante. Cuando mi novio quiso salir, ya el man nos tenía encañonado, nos mandó a entrar, y entramos ahí, y eso fue horrible, duró como media hora aquí dándonos, nos mandaba a ahorrar, me dejó esa casa para arriba, y cuando él nos obliga a salir, a quitarle el seguro de la moto, me dice, no, y entre medio de mis nervios yo le pedía a Dios que me mandara a alguien que me auxiliara, y en ese momento pasó la policía, pero cuando pasa la policía, él me abraza y me pone el arma aquí, para que no grite mi novio. En ese momento la policía iba lenta y mi novio, en eso mi novio hacía así, y gritaba, y qué auxilio, y la policía, la patrulla, como que alcanzó a vernos así, y ahí fue que nos, cuando mi novio me echa para atrás, así en la puerta, para adentro empujándome, para que no me dispararan a mí, entré enseguida, tiré la puerta, y ahí fue que él empezó a hacer unos disparos, le disparó en el casco de la policía, y cogió y corrió, y yo no supe más nada que pasó porque me quedé fue así, temblosa. Distribuidora Farmacentro, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial, que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro